La cultura es política y tiene su espacio. Animales políticos. Maxi Leñani. Radio con voz. Bueno, hay obras que conmueven y está pasando algo muy lindo, pese a toda la situación económica en los teatros. Me contaba Carlos Rottenberg, una figura muy querida por creo que todo este mundo del espectáculo, que cumple justo 50 años en esto, que el teatro comercial cayó, mientras toca el 30 o 40%, un 9%. Y desde Artei, que es la entidad que nuclea el teatro independiente, hablan de un 20 o un 30% dependiendo de la situación de cada teatro. Y una de las propuestas para mí más conmovedoras, porque nos encuentra con un actor muy entrañable, muy querido, obviamente talentosísimo, pero en un rol distinto, es Quieto. Es una obra que dirige Francisco Lumerman, que escribió Florencia Naftulewicz, y yo la vi con ella y con él como protagonista. Así es la historia de un padre que está quieto en un sillón, y la hija que trata de llegar a él. Un poco de diálogo desde la ficción, con lo que veníamos hablando más temprano en el programa. Estaba hoy hablando nada menos que de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo andas, Miguel Ángel? Maxi Leniani. Hola, Maxi, querido. Buenas tardes, buenas noches para todos. Qué lindo escucharte y qué lindo verte en esa obra, qué trabajo. Además que nos corrió el arco desde el mejor lugar, ¿no? Los actores me encantan cuando uno los reconoce como grandes comediantes. Bueno, un todoterreno en tu caso, pero una obra absolutamente pequeña y conmovedora al mismo tiempo. Imagino de gran disfrute para vos. Sí, totalmente, Maxi. La idea es esa también. Sorprenderme yo con el material, sorprenderme de poder... A ver, me parece que lo... Que me comprender de ahí también a todo el espectáculo, ¿no? A toda la gente, al público, ¿no? Sorprender de varios lugares. Hola. Sí, ahí sí, te recuperamos. Se había entrecordado. Y por eso cuando vino el material, me sorprendió la convocatoria para Teatro Independiente que nunca había hecho. Entonces, también me dio la posibilidad de ir a recorrer otras calles que nunca habían dado, ¿no? Claro, claro. Y con esa proximidad, ¿no? También que se genera en un... Es un teatro muy hermoso en la calle Ramírez de Velasco. Allí a metros de Calabrín y Ortiz, donde, bueno, hemos visto muchas cosas extraordinarias como Suavecita y muchas obras que hoy son icónicas. Y ahí también, ese personaje que también, a vos que sos un tipo joven, te lleva a ser de un hombre que no solamente es grande, sino que está como derrumbado, aparentemente, ¿no? Por todo lo no dicho, que es un temón, me parece, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. El desafío de ir, lo que dijiste vos, no solo llevarlo a... O sea, a 20, 25 años más que lo que tiene uno, sino por el estado de la viudez de cerca de dos años que murió la mujer y donde su locura, su vida pasaba por ella, ¿no? Demostrado ahí, sentado, quieto, en un lugar, en su departamento, no sé si abandonado o deprimido, pero pareciera que sí, porque la hija lo viene a visitar y ve todo eso, ¿no? Y se empieza a crear como un duelo de cuestiones íntimas, de sentimientos, de cosas no dichas, como decís vos, del tiempo que pasa y qué hacemos con eso, y qué esperamos, ¿no? De todo eso, este planteo de ir reclame de la hija al padre y del padre a la hija y de un hermano, un hermano gay, con todo lo que eso implica para este hombre de 88 años, 86 años, ¿no? Sí. Una maravilla, la pluma de Florencia Nastulevi, es una belleza actuada por ella también, estuvo un mes haciendo un reemplazo Manu Salles, que es la mujer de Frank Lumerman, porque tuvo familia Florencia, pero en general la está haciendo, obvio, Florencia la escribió, la hace, y la dirige Lumerman, que es una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, da lo del teatro que vos decís, porque también te lleva a esa intimidad, ¿no? Claro. Ese living de casa, ¿no? Sí, sí, hay algo, es Miguel Ángel Rodríguez con quien hablamos en Animales Políticos por Radio con Voz, hay algo lindo del teatro en esa proximidad y también uno, yo lo decía recién en este contexto económico complejo de la Argentina, bueno, ¿cuándo no? Por otra parte, pero de todas maneras en un momento en el cual casi no hay cine, lo hablábamos acá con Javier Luz y hace un ratito, todos los actores, desde los actores de mayor trayectoria hasta los jóvenes pujantes, están en el teatro, y hay una explosión con el teatro, ¿no? Es como un antídoto, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, digamos que uno, mira, es un privilegiado, digo, mis 63 años, que son jóvenes, y seguimos andando, digamos, me dio la posibilidad, nos dio a toda esta generación y anteriores también, actores más grandes que uno y actrices, de haber podido recorrer la tele en su ficción muchísimos años, ¿no? A través de la comedia, a través del humor, a través del drama, a través de lo que sea, no importa novelas, no novelas, costumbrismo, programas cómicos, que hoy nos rebotan en el público y que también te puede dar un beneficio desde ahí cuando haces algo de teatro también, ¿no? Porque lo único que quedó fue teatro, digo. Yo laburo en series con elencos muy jóvenes y realmente ellos lamentan que no haya hoy todo lo que nosotros vivimos durante más de 25 años o más, ¿no? Yo hace 45 que estoy en esto, pero digo, delante de cámara y con la ficción, muchísimo más, entonces lo saben que va a estar muy difícil, o sea, para que eso vuelva, ¿no? Yo tengo una fe, tengo una esperanza, pero no va más que mi sentimiento y mi deseo de que las cosas vuelvan creyendo en eso, pero de todos modos, lo que dijiste recién, lo que te da para el actor, para la actriz, para el artista en general, es el teatro. Totalmente. Es el teatro, ¿no? Está quedando eso nada más, es duro, ¿no? Pero bueno, está. Y también la crisis, como decís vos, marca que todo no se puede ir a ver. Es muy difícil, ¿no? Entonces es donde uno tiene que hacer lo mejor posible, esmerarse en lo mejor posible, hacer lo más lindo posible para que el boca en boca, que la gran publicidad llegue, ¿no? De alguna manera, Miguel, ahí aprovechar la posibilidad de esto, ¿no? De cómo eran ustedes reconocidos a través de la televisión, a incorporar al teatro a otro público, que capaz va porque, bueno, Miguel Ángel Rodríguez, es que yo lo veía en la tele. Entonces ahí también está toda la responsabilidad del actor de elegir un texto, de ponerse, y para que ese público nuevo que se sume siga y sea uno más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo mejor eso entro yo mismo en un debate mismo, interior, mío, digo, interior de es lo que quieren, es lo que esperan, qué querían, para dónde va, ¿no? Porque también esperan a lo mejor la comedia, Lisa y Llana, que está muy bien, o el espectáculo cómico, también Lisa y Llano, que está muy bien, mucha gente haciéndolo, grandes selecos cómicos haciendo cosas, grandes actores, actrices, haciendo otro tipo de teatro, y bueno, cuando llegó el material yo dije, bueno, creo que anda por el lado este de lo que uno ha hecho popularmente y que le llega desde el entrar al corazón y pegar con algún sentimiento que a la gente le gusta, hacer reír, hacer llorar las dos cosas, a lo mejor no tanto reír porque no es una comedia, sí, ¿no? Pero sí es una obra, es un libro, es una pieza teatral que a mí me encanta hacer. Me desafía todos los días y todas las funciones y la gente se sorprende con eso. Sí, sí, se sorprende porque es encontrarte en un rol impensado y ahí está lo buenísimo de la actuación y también pensaba cuando uno habla con actores que ya están transitando ya la despedida de sus vidas, a vos te quedan muchas décadas entregando lo bueno que haces, pero hablan de la resiliencia, ¿no? En momentos difíciles, en lo económico, en lo social y demás y este es uno, ¿no? Uno de esos en los cuales, bueno, se capea haciendo teatro, ¿no? Sí, claro, claro, a la vieja usanza con lo último que va quedando, digo, como decís vos, a ver, siempre fue un oficio fantástico porque uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona, pero económicamente siempre fue, como decía Fidel Pinto, uno come paisano un día y otro día las plumas, y con eso, por eso también tiene un estilo, una característica el artista de ahorrar, de guardar para tener cuando lo tiene, ¿no? Claro. Hoy día encima, bueno, todo esto está a la nésima potencia, ¿no? Claro. A través de los años porque se van cortando, antes un teatro podía ir bien, pues bien, una obra podía ir bien, por suerte sigue siendo un gran misterio si van a andar bien o no van a andar mal, pero más allá de eso, paralelamente había cine, paralelamente había tele, paralelamente había radio, y ahora no, ahora no, o sea, existen las series y bueno, pero eso, no está todo el mundo convocado para eso, es un terreno difícil porque no es la tele de aire donde uno sale y lo reconoce y todo eso sale al aire en día y graba y a la otra semana sale, la ficción no está y está difícil para que esté, ¿no? Entonces, todo eso que dijimos, siempre al actor lo asustó, digamos, ¿no? Al artista siempre lo fue acorralando con la guita y esto y comer y tener y alquilar y poder llegar hoy día y está, eso mucho peor. Miguel Ángel, hay una frase de Oscar Martínez que estábamos hablando más temprano, habla bueno del Inca y demás y dice que hay un relato que estigmatiza la cultura en este tiempo, ¿coincidís con Oscar Martínez? Hay un relato que estigmatiza la cultura que ha querido decir con eso. Ahí habla un poco de lo que pasa desde el Inca con respecto al mundo del cine, a los artistas y demás, una mirada crítica de él que hace sobre este tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo desde mi lugar la escultura está apuleada, ¿no? El arte general está apuleado. Sin meternos ni interiorizar en muchas situaciones de esto, creo que si bien en la vida hay que organizar ciertas, no sé, realmente instituciones, ¿no? Sino de uno mismo organizarse, ver qué tiene preponderancia o no. Yo para mí en la vida del espectáculo, en la vida de la cultura, tiene mucha prioridad para mí, uno vive de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, sentir que nos dan, nos dan, nos dan, ¿viste? A mí me pone mal porque no importa si uno pinta un cuadro, expone un libro o hace una obra de teatro o hace una serie, una película o, para mí es cultura, todo, ¿no? Si me digo soy un artista, no soy un actor, soy un artista y en lo artístico entra todo y si se nos van cerrando los caminos, está muy difícil. Bueno, y mientras tanto, para paliar eso y para ver Buen Teatro, yo les digo, no dejen de ir o los viernes a las 9 o los sábados a las 18 a Nun, a Juan Ramírez de Velasco 419 a encontrarse con este quieto Florencia Naftulewicz y Miguel Ángel Rodríguez dirigidos por Francisco Lumerman, entradas por Alternativa Teatral, Buen Teatro en Serio. Miguel Ángel, un abrazo enorme y gracias. Un placer enorme y gracias, gracias por escuchar, que es muy importante en estos momentos. Gracias por difundir. Gracias, gracias. Miguel Ángel Rodríguez, con nosotros, un lujo.